Los piononos son un dulce típico granadino, originarios de Casa Isla, una pastelería con varios locales y cafeterías repartidos por la preciosa ciudad nazarí. Ningún turista se va sin probarlos. Las claves de la receta la compartieron los propios pasteleros en 2019 desde su obrador de Santa Fe para el Diario Ideal de Granada. Un dulce con más de 100 años que hará las delicias de los más golosos de la casa. Empezamos preparando la yema pastelera. Tenemos en un bol 4 huevos tamaño M. Echamos 90 ml de agua a temperatura ambiente y mezclamos ligeramente a la vez que rompemos los huevos. En otro bol mezclamos 50 g de azúcar junto con 15 g de maicena. Hemos de asegurarnos de mezclar bien para que luego la maicena no haga grumos. Echamos estos dos boles en un cazo o en el vaso de un robot de cocina. Yo usaré mi cake cook multi, que tendrá la mezcla lista en pocos minutos. Si no tenéis robot, ponéis el cazo a fuego medio sin dejar de remover con unas varillas hasta que espese. Pasado el tiempo, colamos, tapamos a piel y dejamos enfriar a temperatura ambiente para después guardarlo en la nevera hasta su uso. Esta elaboración es mejor prepararla de un día para otro. Vamos con el bizcocho. Podéis utilizar un bol y unas varillas, un robot amasador o un robot de cocina con el accesorio adecuado. Empezamos batiendo 2 huevos tamaño M junto con 40 g de azúcar y media cucharadita de miel. Batimos hasta que la masa blanquee y doble su volumen. Mientras, en otro bol mezclamos y tamizamos 15 g de harina de trigo con 20 g de maicena. Una vez tengamos la masa lista echamos la mitad de la mezcla de harina y batimos hasta integrarla. A continuación echamos la mitad de la leche sin dejar de batir. Cuando se haya integrado esta primera tanda echamos el resto de harina y batimos. Por último añadimos la otra mitad de leche y acabamos de integrar. Ya tenemos la masa lista, vamos a forrar el molde. Podéis utilizar un molde cuadrado de 20 x 20 como el mío o uno rectangular, pero nunca redondo. Rociamos con spray desmoldante, esto nos ayudará a que el papel se adhiera a las paredes del molde. Para tomar la medida del interior del molde y forrarlo con una sola pieza de papel, colocamos la lámina de papel bajo el molde, procurando que nos sobre papel por todos los lados. Cortamos las 4 esquinas tal y como veis, girando el papel con el molde encima. Una vez que tenemos las 4 esquinas cortadas ya podemos forrar el interior. Marcamos los bordes doblando el papel y lo introducimos en el molde. Veréis como queda perfecto. Echamos la masa en el interior y al horno precalentado a 200 ºC, calor arriba y abajo. Horneamos durante 10 minutos. Dependiendo del tipo de varilla que utilicéis para montar los huevos os puede salir una masa con más o menos aire. Normalmente unas varillas dan más volumen que un robot de cocina. Pasado el tiempo sacamos el bizcocho del horno, lo dejamos enfriar 10 minutos y lo desmoldamos para que se acabe de enfriar totalmente sobre una rejilla. Preparamos el almíbar, que podemos hacerlo a la vez que el bizcocho. Echamos 150 ml de agua en un cazo junto con 150 g de azúcar y llevamos a ebullición. Echamos en una bandeja grande para que se enfríe rápidamente y sobre todo para que nos quepa el bizcocho entero. Una vez frío el bizcocho es el momento de bañarlo en el almíbar. Es así de fácil. Sacamos la yema pastelera de la nevera y untamos una fina capa por toda la superficie del bizcocho. Una vez untada la yema espolvoreamos canela molida al gusto. Cortamos el bizcocho en 4 tiras iguales y enrollamos cada tira. La propia yema pastelera hará de pegamento para que no se abra el bizcocho y quede enrollado. Hacemos lo mismo con el resto de tiras. Pintamos ligeramente con el almíbar por encima. ¡Qué buena pinta que empieza a tener esto! Ya va tomando forma. Ponemos la yema que ha sobrado en una manga pastelera con boquilla redonda y cubrimos cada uno de los piononos. Finalmente echamos una cantidad generosa de azúcar sobre cada pionono y la quemamos con ayuda de un soplete o un quemador. Al igual que los originales, colocamos cada pionono en un papel de magdalena y ya podemos presentarlos. Yo lo haré como no podía ser, de otra forma en este plato típico de Granada. Un dulce delicioso y original, perfecto para sorprender a nuestros invitados. Las croquetas son un clásico de los bares de tapas y cada ciudad tiene sus favoritas. En Granada las más famosas son las croquetas gigantes de los Manueles. Las probé en su día en el mismo restaurante y hoy os traigo mi versión. Amigos granainos, decidme si se parecen o no a las originales. Necesitamos entre 120 y 150 gramos de tacos de jamón ibérico que vamos a triturar para que quede bien picado y se reparta mejor por la masa. Echamos en una sartén 40 gramos de mantequilla. Cuando esté prácticamente fundida echamos 40 gramos de harina de trigo. Mezclamos con unas varillas y cocinamos 5 minutos. Vertemos 600 ml de leche entera caliente. Lo hacemos poco a poco y sin dejar de remover. Echamos sal al gusto. Echamos pimienta negra y nuez moscada también al gusto. Seguimos removiendo hasta que la bechamel espese ligeramente y veamos que se despega del fondo. En este punto es importante no dejar de remover para que no se pegue. Cuanto más reduzca menos cremosas nos quedarán las croquetas. Así que aquí depende de cómo os gusten las croquetas. Cuando tengamos la masa lista apagamos el fuego y echamos el jamón. Mezclamos bien. Echamos la masa en un molde. Tapamos con film transparente a piel y dejamos atemperar. Luego reservamos en la nevera de un día para otro. Al día siguiente ya podemos preparar nuestras croquetas. Vamos a intentar imitar el tamaño de las croquetas de los Manueles. Las probé hace años así que no recuerdo exactamente el tamaño, lo único que recuerdo es que eran muy grandes. Ese tamaño, precisamente, es una de las características que las han hecho famosas. Cogemos una buena cantidad de masa, como para 3 croquetas normales. Le damos forma y la pasamos primero por harina retirando el exceso. A continuación por huevo batido y finalmente por pan rallado. Fijaos que croquetón nos ha salido. Repetimos el mismo proceso hasta acabar con toda la masa. En total me van a salir 10-12 croquetas. Las freímos en abundante aceite de oliva. Es importante que el aceite esté bien caliente y simplemente las dejamos hasta que estén doradas a nuestro gusto. Sacamos sobre papel de cocina para que suelten el exceso de aceite y ya solo nos quedará disfrutarlas. Aquí el interior. No las recuerdo especialmente cremosas, así que creo que hemos conseguido un buen punto. Y lo mejor de todo es que están buenísimas. Los roscos de anís son un dulce típico andaluz de Navidad. A mí me encantan estos del pueblo granadino de Padul, de donde son mis suegros. En casa gustan bastante más que cualquier mantecado o polvorón. Llevan muy pocos ingredientes y son muy fáciles de hacer, así que partiendo de la receta de la pastelería que los hace en Padul voy a intentar reproducirlos en mi cocina. Con solo 5 ingredientes vamos a elaborar estos ricos rosquillos. Necesitamos una cucharada de matalauva que vamos a machacar en el mortero y así nos quedará en trucitos más pequeños y finos. A continuación derretimos 125 g de manteca de cerdo en el microondas. Yo voy a utilizar manteca de cerdo ibérico, aunque podéis sustituirla por la misma cantidad de cualquier aceite vegetal. En un bol tenemos 250 g de harina de trigo, a la que le vamos a añadir 65 g de azúcar y la matalauva machacada. Mezclamos con la misma mano. Vertemos 50 ml de anís y a continuación la manteca de cerdo. Mezclamos bien con las manos hasta conseguir una masa homogénea. Como estáis viendo es una receta facilísima de hacer, sin largos reposos y el resultado, si no habéis probado estos roscos, os va a encantar. Aunque no he visto ninguna información que mencionara el reposo de esta masa, yo la voy a dejar reposar 30 minutos tapada. Pasado el tiempo de reposo vamos a alisar la masa dejándole el grosor que queramos para nuestros roscos. Yo le voy a dar un grosor de algo menos de un dedo. Podemos hacer los roscos totalmente a mano. Partiendo de un trozo de masa formamos una bola. Posteriormente la aplastamos y con el mismo dedo le hacemos el típico agujero en el centro. Como veis queda perfecto. La otra opción es cortarlos con ayuda de un aro no muy grande. Para el agujero usamos la boquilla de una manga pastelera. De todas formas, pensad que al hornearse se deformarán un poco. Vamos colocando los roscos en una bandeja de horno. Con el resto de masa es tan sencillo como volver a estirar y darle forma, así hasta que gastemos toda la masa. No sobra ni un gramo. Con estas cantidades nos salen unos 12 roscos. Al horno precalentado a 180 ºC durante 25-30 minutos. Una vez horneados los dejamos enfriar durante 15 minutos y los embadurnamos con azúcar glass. Con tanto azúcar no parecen muy saludables, pero ¿quién ha dicho que la Navidad lo sea? Me han quedado muy, muy parecidos a los auténticos, tanto de aspecto como sobre todo de sabor. Están riquísimos. Temporada de habas. Vamos a hacer un plato típico andaluz. Habas fritas con jamón y huevos fritos. Yo voy a seguir la receta de mi suegra, que es de granada. Veréis que plato más rico y completo. No hace falta decir que si queréis hacer esta receta fuera de temporada podéis utilizar habas congeladas o envasadas. Para obtener unos 450 g de habas necesitamos 2 kg de habas con vaina, además de la paciencia para pelarlas. A los peques de la casa les suele encantar hacer estas tareas. Vamos con la cebolleta. Dependiendo del tamaño necesitamos entre una o dos. Yo voy a utilizar una y media. La cortamos en brunoise, pero no muy pequeña. Echamos un chorrito de aceite de oliva virgen extra en una sartén y echamos la cebolleta. Una pizca de sal y cocinamos removiendo de vez en cuando. Debemos cocinarla hasta que tenga este color. Imprevisto de última hora. La sartén que había cogido era honda, así que mejor la cambio por esta más grande, para que las habas se repartan y cocinen mejor. Echamos la cebolleta, un poco más de aceite de oliva y echamos las habas. Mezclamos bien con la cebolla y echamos un poco de sal. Removemos, tapamos y dejamos cocinar a fuego bajo durante unos 30 minutos. Cada 10 minutos vamos a ir vigilando y removiendo las habas. A los 20 minutos mirad que pinta más increíble que tiene. Cuando queden 5 minutos para acabar le vamos a echar un par de ramas de hierbabuena. Removemos, tapamos y dejamos que acabe el tiempo. Pasado el tiempo retiramos la hierbabuena y le echamos el jamón. En total unos 50 g de virutas de jamón ibérico. Mezclamos y servimos en el plato o fuente de presentación. No hay mejor acompañamiento para este plato que unos buenos huevos fritos, pero fritos de verdad, con su puntillita y todo. Freímos entre uno o dos huevos por persona, en abundante aceite de oliva bien caliente. Servimos junto a las habas fritas. Echamos una pizca de sal y a comer. Una receta rica y tradicional, de esas que nunca pasan de moda. Desde que el restaurante El Peñón de Salobreña subió a sus redes esta receta de torta de azúcar típica de Granada, supe que iba a hacerla. Realmente es una elaboración que con sus lógicas variantes se hace en otros puntos de España. Pero tanto la de Granada como la torta más aceite de Jaén son las dos que yo he probado y puedo asegurar que son una auténtica delicia. Comenzamos deshaciendo 25 g de levadura fresca en 200 ml de agua tibia. Removemos bien con ayuda de una cuchara y vertemos en un bol. A continuación vertemos 150 g de aceite de oliva virgen extra, un huevo tamaño M, media cucharada de anís en grano y batimos. Yo me voy a ayudar de este batidor danés que me acabo de comprar y va de lujo, pero podéis hacerlo con las manos o en un robot amasador. Mezclamos bien todos los ingredientes y vamos a ir añadiendo 500 g de harina de trigo poco a poco. Si una vez echada toda la harina veis que la masa sigue pegajosa podéis añadir un poco más de harina hasta que no se pegue a las manos ni al bol. Podemos incluso amasarla un poco fuera del bol, es una masa que se trabaja muy fácilmente. Formamos una bola y la dejamos tapada en el mismo bol, reposando durante 30 minutos en la nevera o hasta que doble su volumen. Pasado el tiempo volcamos la masa sobre la superficie de trabajo y la dividimos en varios trozos dependiendo de la cantidad de tortas que queráis hacer. Yo voy a dividirla en dos trozos y cada uno de estos en tres para hacer en total 6 tortas de azúcar. Las boleamos un poquito para darle forma de bola y las aplastamos. Las vamos estirando a la par que aplastando, casi como si fuera una pizza. Las dejamos reposar en una bandeja de horno sobre papel vegetal. Cubrimos con film transparente y dejamos reposar 15 minutos. Mientras tanto precalentamos el horno a 180º con calor arriba y abajo. Retiramos el film y espolvoreamos azúcar por encima. Este es el único azúcar que lleva esta torta granadina. Hay otras que llevan más incorporado en la masa. Dependiendo del tamaño de vuestra bandeja y horno, podéis hornear de dos en dos o primero cuatro y luego las otras dos. Las horneamos a 180º durante 25 minutos aproximadamente. Quedan tiernas y deliciosas, con el inconfundible sabor que le da el aceite de oliva y el anís. La capa de azúcar es otra de sus principales características. Darle un bocado a estas tortas es otro viaje directo a la infancia. Dime en los comentarios si tú también las conocías y con qué nombre. Lo primero que hay que tener en cuenta es poner en remojo los garbanzos la noche anterior. Ya veis cómo han engordado. Yo he puesto 300 g de garbanzos. Una vez tenemos los garbanzos remojados, vamos a preparar nuestro puchero. En una olla bien grande ponemos todos los ingredientes en crudo. Una punta de costilla de cerdo, un trozo de morcillo de ternera, un trozo de carne magra de cerdo, un muslo de pollo, una pechuga de pollo con hueso, un hueso de jamón, un trozo de tocino ibérico salado, dos huesos blancos y unas puntas de jamón. Ahora es el turno de las verduras, podéis echar las que queráis. Aquí van las que pongo yo. Pelamos una cebolla. La echamos así entera a la olla. Echamos también tres zanahorias lavadas, medio puerro y un par de ramas de apio. Por último vamos a incorporar los garbanzos. Yo los meto en esta red, especial para legumbres, así luego los recupero fácilmente. Esto es opcional, a mí me gusta recuperar los garbanzos y que no queden repartidos por todo el puchero. Cubrimos con agua a temperatura ambiente. Ponemos el fuego fuerte para provocar que rompa a hervir y poder desespumar. Una vez desespumado bajamos el fuego, tapamos y dejamos cocinar a fuego bajo durante un par de horas o hasta que los garbanzos estén tiernos. Cuando falten unos 20 minutos para cumplirse las dos horas echamos la calabaza y las patatas troceadas. También un tomate que pinchamos con una puntilla. Aprovechamos para sacar un poco de caldo y preparar la sopa. En una olla pequeña echamos caldo previamente colado. Agregamos unos puñados de arroz, dependiendo de la cantidad de sopa que queramos hacer y cocinamos 10-15 minutos. Echamos un poco de sal. Recordad que al puchero no le he echado nada de sal. Ya han pasado las dos horas. Retiramos las carnes, así las podemos limpiar de grasa y huesos y servirlas después de la sopa. ¿Veis que fácil se retiran los garbanzos? Tal y como hace mi suegra vamos a servir en un bol grande las carnes al centro de la mesa para que cada comensal se las sirva después de la sopa. Esta fuente típica de granada le va que ni pintada a nuestro puchero granadino. Servimos la sopa de arroz a la que le vamos a echar un puñado de garbanzos, patatas y calabaza. Un poco más de caldo y listo. Acompañamos de un pimiento verde crudo cortado en tiras. Y una vez comida la sopa, en el mismo plato cada cual se echa las carnes a su gusto, lo que sería el segundo vuelco. Las carnes quedan tan tiernas que se deshacen y comen con el pan. Otro de los postres tradicionales incluidos en mi libro Dulces Recuerdos. La receta de estos pestiños era de la abuela de mi amiga Raquel, de los tragaldabas, y debo confesar que me gustaron más que los que yo hacía habitualmente. Comenzamos aromatizando el aceite, tan sencillo como echar 75 g de aceite de oliva virgen extra en un cazo, y añadir varias cáscaras de limón. Ponemos a fuego medio hasta que los bordes de la cáscara de limón empiecen a dorarse. Retiramos las cáscaras de limón. Incorporamos 5 g de semilla de sésamo y 5 g de anís en grano. Dejamos atemperar 10 minutos. En un bol tenemos 250 g de harina de trigo. Echamos una pizca de sal y vertemos 75 ml de vino blanco. A continuación echamos el aceite que teníamos reservado. Mezclamos con una cuchara hasta que la harina haya absorbido los líquidos. Metemos las manos y acabamos de amasar hasta conseguir una masa homogénea. Es una masa muy fácil de trabajar y nada pegajosa. Tapamos y dejamos reposar 30 minutos. Mientras tanto aprovechamos para preparar el almíbar con el que vamos a bañar los pestiños. En un cazo vertemos 250 ml de agua, el zumo de medio limón. 30 g de miel que he calentado 30 segundos en el micro para que esté más líquida y no se quede en el vaso. Y 250 g de azúcar. Mezclamos y dejamos a fuego medio 5 minutos o hasta que el azúcar se haya disuelto. Reservamos. Volvemos con la masa. La estiramos bien con ayuda de un rodillo. Debemos dejar una masa bien fina. Cortamos los bordes para dejar un rectángulo perfecto y vamos cortando cuadrados de 6x6. A mí me gustan los pestiños pequeños, pero podéis hacerlos del tamaño que queráis. Si vemos que la masa ha quedado muy gruesa la estiramos un poco con el rodillo. Cortamos en dos y listo. Mojamos una punta con un poco de agua y cerramos con la punta opuesta, tal y como veis. Una vez que los tenemos todos formados los vamos a freír en abundante aceite de girasol. Aprovechamos justo antes de freírlos para sellar el cierre y estirar el pestiño, así como asegurarnos de que el hueco está bien formado. Podéis dorarlos más o menos según vuestro gusto. Los vamos sacando sobre papel de cocina para que suelten el exceso de aceite. A continuación los introducimos por tandas en el almíbar que teníamos reservado y los dejamos ahí 5 minutos. Ya veis que son de bocado, aviso, son un vicio, si empezáis a comer no podréis parar. Dime en los comentarios si a ti los pestiños también te transportan a la infancia. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!